Si mañana llegara mi muerte Y me aparta de ti Tú tendrías derecho adquirido De poder presumir Le dirías a toda la gente Que te amé con devoción Contarías aquellos momentos Que disfrutamos tú y yo ¿Cuántas flores serían testigos De este lindo y gran amor? Que te fue dado Por un hombre sencillo Pero que te adoró Si mañana llegara el silencio Desde que canta esta canción Ella misma sería el testamento Que hablará de mi amor Y en lo eterno Te estaré esperando Con gran ilusión Y si Dios Nos permite abrazarnos Te besaré Mi amor Si mañana Llegará mi muerte Y me aparta de ti Tú y solo tú Y nadie más que tú Tendrías motivos De poder presumir de mí Le dirías Le dirías a toda la gente Cuánto te amé con devoción Contarías aquellos secretitos Que a solos Que a solas disfrutamos Juntos tú y yo Miles y miles Y miles de flores Serían las testigos De este lindo y gran amor Que te fue dado Por un hombre tan sencillo Pero que te adoró Pero que te adoró Si mañana Llegará el silencio Desde que canta esta canción De amor Ella misma Sería el testamento Que hablará de mi amor Y en lo eterno Yo te estaré esperando Con gran ilusión Y si Dios Ay, nos permite abrazarnos Te besaré, mi amor Y si Dios Nos permite abrazarnos Te besaré, mi amor ¡Gracias!